Quiero contarles algo sobre la vacuna. Ajá, a ver. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar un tiempo antes de vacunarme? Sí. Que quería ver, digamos, qué efectos secundarios podía haber. Que no tenía prisa, no me iba a apurar a vacunarme. Sí. Bueno, pues ayer me vacuné. Decidí vacunarme. Y, bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien alguien conozco mucho antes de que fuera ministro. Y me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. El hospital Posadas, que está en Palomar, cerca del, creo que es partido de Morón. Sí, 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 el Posadas está en Morón. Este, pero es el barrio de Palomar y está ahí nomás de la Villa Carlos Gardel. Y cuando, cuando estaba por ir, recibió un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Bueno, fui al ministerio, estaba el equipo de vacunación allí. Yo además tengo una relación fraternal con los trabajadores del Posadas. Y también pasó algo gracioso, y es que, este, me entero estando allí, que también iba a venir a vacunarse el número 2 de ***. También a ***, digamos, se había comunicado con el ministerio para averiguar dónde se podía vacunar. Pero que no iba a venir, este, ayer, porque *** planteó que él quería no la vacuna rusa, sino la inglesa. Quería la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Y que entonces él iba a ir el lunes recién, porque recién están llegando ahora las dosis de AstraZeneca. Me imaginaba la posibilidad de un encuentro en el vacunatorio con ***. Me causaba mucha gracia. Te muestro, digamos, que la vacuna y el virus, sobre todo, no hacen, no le hacen asco a nada. Le da lo mismo un subversivo como yo que un coñudo como ***. ¡Suscríbete al canal!